PEGI 18 White wolf at last I come for her of the prophecy Every decision you make will bring devastation Each choice will lead to a greater evil AHHHHH 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 ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a los Juegos, hoy tengo el excelentísimo placer de dar a los otros capítulos de The Witcher. Vamos a ver, vamos a continuar con la misión principal, Lila y Grosellas. Por fin Jennifer había contactado con Gerald, hace años que no se veían, y de repente ella le envió una carta que olía a Lila y Grosellas. Claro, en la que le pedía que se reuniera en la aldea de Wilgoby por un asunto de gran importancia, según decía. Así, como acostumbraba a hacer en todo lo relativo a Jennifer, el brujo salió a todo correr, pero ¡ay! llegó demasiada tarde. Ejércitos del paso habían arrasado Wilgoby hasta los cimientos y Jennifer no aparecía por ningún lado. Con la ayuda de Besemir, con el que se había topado por el camino, encontró el rastro de la mujer y ambos lo siguieron. Jen se había dirigido a caballo hacia el norte, cruzando bosques y campos de batalla a gran velocidad. Tenía prisa. Quizás se había metido en algún problema. Pues nada, estamos aquí en el campamento ninfardiano, vamos a continuar otra vez con la misión principal que hemos hecho. Por lo menos 4 o 5 capítulos de relleno, ¿no? Esto es lo que... sé que me repito como la saciedad, ¿vale? Pero esto es lo que he dicho en muchos capítulos. De que esto es lo que haremos en directo y luego la campaña principal es la que os trae con gameplay. Granado. Venga, ampecina, ampecina, ¿cuánto podéis dar? No, parece razonable el hombre. Es demasiado alto para ser él. Qué cabrón, ¿no? No voy a discutir, pero... ¿También planeas revisarle algo a él? No voy a discutírtelo. Hostia, no me he más raro. Un vaterhal. ¿Es un secreto militar? Sí, lo sé. Matar el grifo. Vale. ¿Por qué te preocupa un grifo? Bueno, es obvio, ¿no? Porque mata a los soldados, roba al ganado. Es de cajón, ¿no? Pero bueno, me voy a preguntar. Puto sol negro. Organizar un batu. Simplemente imposible. ¿Tú big a hassle? No. ¿Tú high a risk? No puedo disperse mis fuerzas. O contrato profesional. Pues contrato profesional. Trato hecho. Hostia, ¿qué dices? Sí que los destrocé, ¿no? Sí. El grifo ha creado bold. Atacen en las villas, las flores, en la calle principal. Es decir, se ha abandonado su lago. Tengo que sete una trap. Tengo que recoger una hierba en concreto. Me vendría bien algo de información sobre el grifo. Una hierba en concreto. Necesitamos ver dónde está el nido. Es un poco raro. Bueno, entre los raritos nos entendemos. Tengo que recoger una hierba. Ah, vale. Nos salen las dos opciones. Vale, vale. Espina cerval. ¿De varios kilómetros? No sé esto, pero aún no estoy fluido en la lengua común. Probablemente me ha enseñado las básicas, pero. ¡Hands up! ¡Holta! ¡Holta! No, primero ven los idiomas. No juegues con el fuego, por ejemplo. Muy bien contestado. Muy bien contestado. El negro sabe hablar. Ella vive cerca de las cruzadas. Ella te ayudará. Joder, Gerard. Buscas camorra, ¿eh? Buscas camorra, ¿no? Estás con un comandante. El capitán de la guardia de un destacamento de Nifar y estás ahí pinchando, tío. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¡Pelea! Para eso nos bajamos y empezamos de abajo arriba. Ya está. A lo Castervania. Y nos hacemos el castillo en ruinas. Venga, suena caza. Objetivo actualizado de la misión actual. Sí. ¿Vas a ponerme todo el tutorial? En cuanto salgamos de esta zona. Vale, la bestia ha vuelto blanco. En cuanto salgamos de esta zona me quito los tutoriales, ¿eh? Esto a los cojones de verme el tutorial por todas partes. Vale, vamos a ir al viaje rápido. Sí, porque no creo que esté por aquí, ¿verdad? ¿Te imaginas? Está aquí al lado. Yo, ahí va. ¿Esto qué es? Misión disponible por nada. Pillamos a Sardinita. El viaje rápido. Sardinita, que voy. Sardinita, que voy. Bueno, tengo mis dos espaditas nuevas. Las espadas de la, bueno, viperina, ¿no? Es también una escuela, al fin de cuentas. Porque nos contó Ledo en el 2 también era una escuela, por lo visto. Yo no lo sabía, ¿eh? Ledo pertenecía a la escuela, viperina. Como los libros no salen, se ha inventado. Vamos a ver. Se lo han inventado exclusivamente para el juego. ¡Eh, eh, eh! Atina, tía, atina. ¡Arre, coño! ¡Arre! ¿Qué pasao? Espera, voy a guardar, que no me fío. Un mercader. ¿Qué haces solo por aquí? Un mercader con un arco en la espalda, tú de mercader tienes la guía de marques. ¿Qué haces? Monsters. Monsters from the swamp. Folks said the road was fraud with peril, but I wouldn't listen. God might come up and stand. Less money, more details. What happened? And how can I help? And remember, I don't know how to fight. Y todo eso, ya sabes. Suelta la pasta o no la borada. Qué desazón el hombre. Ay. I was on my way to the Black Ones to trade. Suddenly my horse got spooked. Ran clear off the road. We hit a bump. I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing, slurping. Something came out from the muck. Devoured Asher. Pooves and all. No doubt my goods are still on the cart. But I'm too afraid to go and see. Thought maybe you are most concerned about a little box. Bring it to me. I beg you. Bien, te trae la caja. Fine, I'll go. But you know if I find that box. Pasa que este tiene mercader, lo que yo de marques, sabes. Un cargamento precioso. O sea, los sentidos de brujos para averiguar el lugar donde el carro se ha ido a la carretera. Ah, vale, 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 vale. Aquí. Se salió de una forma muy extraña, ¿no? Se salió de una forma muy extraña. A ver, ¿dónde está el carro? Es esto, ¿no? Sí. Here's the cart. Flechas. Qué casualidad que el que tenemos ahí, que se hace pasar por mercader, pues eso se hace pasar por mercader sí o sí. El tío lleva un arco. No habrás sido tú. Usa tus sentidos de brujo para encontrar la caja. Sí, pero es qué casualidad que eres arquero, ¿no? Vale, usa tu sentidos de brujo para encontrar las pruebas del atalante. Vale. Voy a tener que despejar esto de sumergidos. Mira. Tengo aquí un calaver, no me voy a darme cuenta. Ese se está mal parando. Miente, obviamente. Ah, no le ha hecho nada. ¿Qué dices, loco? ¿Dónde estás? ¿Se ha mirado? A ver, ¿dónde está la pejita? ¿Y estos aros? No quería hacer eso, precisamente. ¡Geral! Menos mal. A ver. ¿De cojones estará la pejita? ¡Oh, qué rabia me da, eh! ¿Ya se ha bugueado? La madre que lo parió. Qué rabia me da que se buguee. La cajita, ahí ya está. Caja fuerte cerrada. Qué cabrón. Anda, vamos a hablar con él. Vamos a darle un par de capones. Y si eso me quedó la caja. La madre que te parió, capullín. Ahora que me van a tener una trampa, ¿no? Los bandoleiros. ¡BANDOLEIROS! ¡BANDOLEIROS! Sí, y te voy a meter con la mano abierta. ¡Te he calado! Ah, que sí, ¿verdad? Excepción del capullo que tenemos delante. ¡BANDOLEIROS! 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 ¡Uy! ¡qué guapo! ¡BANDOLEIROS! Espero que montes mejor que... que mi entera. ¡Qué guapo! Uy, me ha pasado Ah, vale Ya está, ¿no? Ah, persigue al mercader, ¿qué dices, loco? Vamos, Ardy ¡Arre, caballo! ¡Arre! Ese pedacho caballo que viene de Bonansom ¿Qué tengo que hacer? Vale, ah, tengo que De todo su carne, ¿no? ¡Y! Joder, cabra, hostia Lo difícil que es combate a caballo Me acuerdo que se me daba fatal, tío ¡Vamos, Gerardo! ¡Y! Ahora sí que te he dado, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Despierta, va! ¡Levanta! ¡Cacho vago! En la resistencia Y que continúe el cofre ese Lleva el castillo, ¿no? Medicinas Medicinas También les vendría bien Tenemos muchos enfermos Y me sueltas ¡Hombre, a ver! Si ahora está diciendo La verdad Se lo daría Volver a luchar por un norte libre ¿Me estará mintiendo o no? Me quedan las medicinas Va, vete Bien Bien, vete Y que tú y tus enemigos Haciendo en los bosques Seren victorios En tu lucha contra el Novgaard Tienes un sentimiento de humor Pero eres un hombre decente Aquí El oro que prometí Usa bien Drink a las lilas Nos ha dicho la verdad Mira, ha hecho mención de Foltest 30 coronas Por nada, va ¿No puedo subir a caballo? ¿Vamos, Aldi? Vámonos Tengo que preguntar al cazador A ver, por aquí Vamos a Sí, vamos a cruzar en los campos Venga, tírale Vamos, Aldi Bueno Como he sido sincero En el último momento El hombre Pues lo hemos dejado pasar Pero por norma general Vamos Retraso mental Así es para pegarle Dios tejo la mano abierta Capullo Voy a haberme dicho Que era parte de la rebelión Coño Habría colaborado con él Desde el primer momento Y gratis Toc, toc ¿Quién es? Joder, ahora tengo que ponerme a buscar al pavo Cabe la hostia Mira, aquí están las huellas Acaba de salir Pues nada, va Vámonos A ver Vamos bien Vamos bien Mira, ya hemos llegado Vamos a espantar la caza Miss Love ¿Por qué? ¿Tú, Miss Love? Shh Veros Oh Wulfs? No Wild dogs Yes More dangerous than wolves jajaja, venga ¿por qué? por afición han aprendido bien de sus dueños y cuidado la crueldad no hay en contra de los cuerpos de los nefragianos correcto, premio para el caballero ¿por qué no? vale, vamos primero por los perros desde que empezó la guerra hostia ¿por qué no? Vale, son caballos. Ah, no, son perros. Hostia, son caballos. Lo ha matado un flechazo. Qué crack el pavo, ¿no? Vale, ya están. Sí. Justo tiempo, me quedaba ya sin Queen. Hostia, lo han reventado, pobre hombre. Lo han desmembrado y todo, ¿eh? Falta un cacho del brazo. Está separado del tronco. No había dado cuenta que había que darle la alba, ¿eh? Yo ahí esperando. Hace mucho tiempo, ¿no? Antes de que... Ahora va. Ya que estamos con tu línea argumental, habla. Son tus momentos de gloria. ¿Qué hiciste? Roterías. Yo también soy un bicho raro. Hombre es lobo. Hombre es lobo. Vaya, por Dios, todo fue por una historia de amor. Lo siento. Ya, venga, va. Vamos, pues. Llévame. Bueno, aquí hay pocas. En sí, hasta hace no mucho aquí estaba mal visto eso, pues imagínate en aquí hay pocas. Los reloj que no lo mataran él también. Sí que te lo tienes creído, ¿eh, chaval? Hostia, el pavo. Lo tienes muy creído, ¿eh? De que es el... ¡Oh, vamos! El dios del sigilo. Vamos, vamos a sprintar un poquito. Corre, va. Vámonos. ¿Es aquí? Sí, ya, ya. Me lo imagino. No hace falta especificar. Gracias. Joder, los comentarios son muy despectivos, ¿eh? Fua. Son muy, muy despectivos los comentarios de Geralt. ¿Qué te ponen en el extremo de lo más neutral posible o lo más, uff, lo más racista posible contra los nifardianos? Sí, son comentarios fuertes, comentarios muy dolosos. La verdad es que son mola, porque según como sea tu forma de jugar, puede ser la cosa más despectiva del mundo, cagarte en todo cristo, o intentar ser lo más neutral posible, como lo intento hacer yo, ¿sabes? ¿Me más? Ah, vale, sí, aquí. Si son profundas es porque llevan armadura. Ahí está. Eso es. Mira. Tiel de reparación, que de puta madre, vino. ¿Ya está? Vale, mierda. Viva. Viva, ripo. Ey, por aquí. Joder, viva, ripo. Joder, viva, ripo. Joder. Ah, por arriba. Joder, que salta pegado, ¿no? Viva, ripo. El pavo que brincos pega, ¿no? Madre mía, a veces un conejo. Ah, por aquí. Vamos, sube. Ah, hostia. Vale. Ya está claro, lo he visto con el rabillo del ojo. Míralo, sí. Lo que me esperaba. No me acordaba. No me acordaba. Pero al verlo con el rabillo del ojo, he dicho, ya está. Ya quedas malo, porque el grifo está por ahí arrasando con todo. Se está vengando. Hace unos meses. ¿Qué era, la hembra o el macho? Una hembra. Una hembra. Son las heridas. La cercenación que lleva, ¿eh? Sí, sí, lleva hasta cercenada, pero de arriba a abajo, ¿eh? ¿Le pegaron un mando en brazo? Hostia, es anciana, 12. Gryffons pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. Royal Gryffin. Gryffin. Claro, está buscando presas. Va de caza. Hablar con Bessemir. Preparativos para el combate. No hay que subestimar a ningún rival. Esta es la regla base del código de los brujos y lo que es por algo, y lo es por algo. Los preparativos han salvado a más de un brujo y merece la pena que labores pociones, prepares aceites o visites artesanos antes de liberar un combate. Si vas a combatir contra un oponente fuerte, es posible que quieras completar algunas misiones secundarias antes de atacar. Esto te permitirá adquirir experiencia y desarrollar al personaje, lo que te dará más posibilidades de ganar el combate. Sí, es lo que hago yo. Es un agogio siempre. Ten más vueltas que un tonto. Sí, hay restos grandes ahí, ¿eh? Esos esqueletos son muy grandes. Tendrían crías y mataron a las crías, lo más seguro. Vale. Anda, mira, si está al lado de un... Ya ves. Una mierda de estas de poder, no me sale ahora. Misiones. La bestia habla con Besemir. Vale. Personaje. Siguiente slot que se desbloquea a nivel 4. Ah, tío, venga, no jodas, mano. Qué hijo de su madre. A ver, si voy a ir poniéndome queen ya, ¿eh? Tengo que subirme estas dos. Bueno, ya, ya iremos. Vale, ¿dónde está Besemir? Vamos a ver qué vamos. Besemir está esperando en la posada, ¿no? Así que vamos aquí un momento. ¿Qué es esto? Hostia, flechas. Saltece imperial Emir... Ah, madre, vayó. El caballero espinoso. Emir gobierna con el único fin de expandirse. Dedica toda su brillantez estratégica en la visión única. Conquistar el mundo. Aunque él, haciendo lo correcto, no lo llama conquista, sino salvación. Sí. El emperador de Nifar prende fuego al mundo con la antorcha de la civilización. El emperador... Espera, voy a bajar esto un poquito. Vale, sí. El emperador se azó sobre los cadáveres todavía calientes de los usurpadores de sus padres. Se sentó en el trono y empezó a asimilar los reinos del norte uno tras otro. El norte se vio envuelto en el terror. Solo la batalla de Brenna pudo ralentizar el avance victorioso de los ejércitos imperiales. Después de eso, se vivió una paz temporal. Aunque nadie llegó a creer nunca que eso... Que... Aunque... Joder. Aunque nadie llegó a creer nunca en ese espejismo. Emir no había cambiado el objetivo a asimilar todo el norte como parte del imperio nifariano. Usó la excusa de la paz para intensificar sus operaciones políticas. Los resultados son evidentes en la actualidad. El caos y el desorden devoran los estados norteños. Están sumidos en disputas internas y traiciones constantes a punto de rumbarse. Solo un líder fuerte puede arreglar lo que no funciona. Solo un líder sabio puede ayudar a ver el cielo. A ver al ciego. Solo Emir Van Hens puede salvar el norte. Es por eso que nuestros ejércitos han cruzado el Yaruga por tercera y última vez. Vamos a ver, vámonos. Emir. Gran puta. Ey, no lo había visto. Este enano. No había visto yo este enano. Vamos, vámonos. Voy a ir por aquí, voy más rápido. ¿Qué pasas aquí? Hostia, pedazo de caída. Vale, vale, ya sé lo que pasa. Vamos a caballo trotando. Vale. El GPS sabio me llevaba por el buen camino. Eh, 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 que aquí hay un... Esto es lo que yo quiero. ¿Aquí es donde nos enfrentamos al demonio del pozo? Aquí. Bueno, vamos para allá. Ay, me duelen los pies, Piperere. Me duelen los pies. Vamos a ver con Besemiel. Eh, no. Vamos. Vamos a reparar un segundo. Nos ponemos guapos. Hablamos con Besemiel, ¿sabes? Eh, eh, hay carteles. Son los mismos carteles que habían antes, ¿verdad? Sí, son los mismos. Me han cambiado. Eh, a ver si vuelvo a leer. En busca de un alado. Ah. Bueno, lo vuelvo a coger todo, pero no sirve de nada. Me acuerdo eso, que estaba leído de lo del tío que quería miel y tal, pero no. No sé. A ver, vamos un segundito. Vamos a alquimia, a ver si puedo desarrollar algo. Mira, podría haberle comprado hierbas a aquel herborista, tío. Para haber creado más pociones. Bueno, no pasa nada. A ver. Va, no me interesa. Vamos adentro. A ver, vamos primero antes que nada. Desmontar. Eliminar. Reparar. Es que es. Artesanía. Tienda, te vendo esto. Vale, te vendo esto. Los pilotos no te los vendo y me van a hacer falta. Para enfrentarme al grifo. Vale, y de aquí, pues yo creo que esto se quiere estar igual, ¿eh? Esto no. No. No, no, no. No, no. Lo voy a dejar así. Vale, me voy. Pues nada, pues se queda así. Lo que sí vamos a hacer es... O sea, darle a esto. Para que, claro, al no tener banco no podemos aumentar la armadura. Bueno, nos podemos coger en el viaje rápido en su momento al campamento de difornía, ¿no? También se puede hacer, ¿eh? También se puede hacer. ¿Qué ves, Emil? ¿Qué pasa? Un segundito. Voy a hablar con la posadera. ¡Posadera! ¿Cómo voy de peso? Bueno. ¡Posadera! Vale, déjate de rollos, hija. ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Qué te puedo vender? Hombre, compras joyas y tal. Pues sí, mira, te voy a vender esto. Esto. Buah, no tiene pasta. ¡Joder, hermano! ¡Joder! Hasta que no llegue a novi grado, no voy a tener... ¿Dónde está él? Aquí. Es eso, hasta que no llegue más a novi grado. Bueno, son 20 kilos. Puedo cargar. ¿Dónde está la salida? ¡Salida! ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿De la salida? Ah, por aquí. Me pierdo una facilidad que flipas, tío. ¿Qué tal, gato? Vale, voy a ir. Ya estoy aquí. Bueno, voy a dejar ya 37 minutos, ¿eh? Debería ir dejándolo ya. Y así ya para la siguiente misión ya hacemos el grifo y continuamos. Pues sí, vamos a hacerlo así. Me voy a poner a tu ladito, ¿vale? Así. Nos ponemos... Ah, los dos brujetes. ¡Oley! Ahí me están mirándome diciendo, ¿qué? ¿Qué hacemos? Pues hacemos una pausa y continuamos en el próximo capítulo. Pues nada, gente, como siempre, ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulga el cito arriba, pasar el vídeo a favoritos y compartirlo, amigos, que es lo más importante. Nada, como siempre, muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Witcher. Venga, hasta luego.